hola gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo todo lo que va a estar llegando en esta semana a free fire un airdrop más o menos el gente dice que bueno el día de hoy tendríamos lo que vendría siendo un airdrop por mi parte ya que últimamente garena se está demorando mucho en sacar sus airdrops no sé ustedes se han dado cuenta pero últimamente ya no lo saca temprano antes solía sacarlo a las 10 de la mañana hora colombiana y hora mexicana pero ahora ya no lo saca sino bien tarde ok entonces el día de hoy les traigo pues bastante más temprano para que ustedes se vayan dando una idea de que va a estar llegando en el airdrop y durante esta semana mi airdrop pues con las cosas que estarían llegando vale gente entonces vamos a ir con este airdrop aunque una vez les digo que todas las cosas y eventos que van a estar llegando durante esta semana va a ser un poco costosos van a tener una temática pues bastante interesante pero van a costar bastante diamantes que garena nos quiere sacar del bolsillo pero tranquilice de gente si ustedes no tienen diamantes no es el que llamen a su tío ya que en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado van a tener estos links que los va a llevar a una página de la que en el apartado de coin tendríamos disponible pues diamantes gemas y rubux sin ningún precio únicamente escogen la cantidad de diamantes que ustedes quieran para tener que seguir los pasos paso por paso no se pueden saltar ningún paso ningún paso se los puede saltar ya que una vez completado los pasos los va a llevar a esta ruleta en la que ustedes tienen que girar y ahí a la suerte pues les van a estar dando la cantidad de diamantes que ustedes quieran como por observar aquí me tocó 310 diamantes entonces lo único que tienen que hacer aquí es colocar su idea colocar su email le dan a enviar y ya les van a estar dando los diamantes cosa que la verdad va a ser bastante genial además de que también tendríamos el apartado de cine en el que tendríamos series documentales películas y todo este tipo de cosas de iney plus de netflix y todo este tipo de cosas sin ningún precio sin ningún costo cosa que la verdad va a ser bastante genial entonces gente ya saben en la descripción el comentario fijado van a estar los links y bueno gente vamos a comenzar con lo que entiendo pues el airdrop ustedes saben que el airdrop siempre comienza mostrando las cosas que llegaron en el día de hoy y algunas de las otras cosas que garena mostró en la agenda semanal de la semana pasada ok entonces vamos a buscar aquí lo que tendría siendo la agenda semanal rápidamente que la tendríamos por la parte de aquí y aquí tendríamos lo que sería pues esta cuestión ok el día de hoy estuvo llegando la xm 8 evolutivo ustedes ya saben que tendríamos de que sea mucho evolutiva por aquí disponible ya la pueden ir a girar aunque personalmente no recomiendo ya que va a llegar en descuento entonces igualmente si ustedes la quieren girar de una vez aquí está disponible pero mi ac mi consejo es que no lo giren todavía vale también el día de hoy llegó un evento de recarga recarga evolutiva obviamente todo con esta temática de la xm 8 y aquí la podemos observar con esas recompensas de aquí que la verdad pues se ven bastante interesantes vale gente el día de mañana pues no va a estar llegando nada absolutamente nada va a estar llegando el día de mañana garena no puso nada en la anterior agenda semanal entonces supongo que el día de mañana vamos a quedarnos sin eventos lo que hay gente pero volvamos sigamos con las cosas vale ahí tendríamos la posible agenda semanal que yo le subí el día viernes de hace como tres días y aquí podemos observar algunos de los premios que estarían llegando entre los cuales específicamente tendríamos esa skin de aquí ahí la pueden observar esa skin que vendría siendo pues básicamente la skin secundaria de este evento de colaboración con anita ok como saben ya tendríamos disponible todo este evento de anita por acá lo tendríamos y pues garena debería estar metiendo en esta semana todo lo que sería referente a lo que queda de anita por ejemplo esa skin de aquí que lo más seguro es que la meta en ruleta mágica entonces ahí la pueden observar esa skin que la verdad está bastante buena así como lo que entre haciendo pues esta pared gluque lo más seguro es que llegue en algún evento de recarga o cosas por el estilo también todavía falta que llegue pues lo que tendría siendo esta tabla no esta granada esta caja de muerte de aquí todavía falta que llegue y diferentes cosas más como lo que sería la mochila entonces en esta semana garena estaría metiendo todo lo que queda por meter de la colaboración de free fire con anita ok lo está 100% asegurado vale seguimos gente con una nueva look royal de diamante que garena estaría trayendo ya que cuando vemos por aquí lo que sería la look royal quedan aproximadamente tres días para que se acabe la que actualmente entonces garena debería estar trayendo una nueva el día jueves y pues efectivamente gente entre las skins candidatas tendríamos que hacer una posibilidad una skin de mujer ya que la que actualmente es una hombre entonces posiblemente la que está llegando pues durante lo que sería esa próxima semana en esta semana aquí la próxima look royal de diamante podría ser esta de aquí ok hay bastantes skins candidatas que podrían estar llegando y esa es una de ellas que se ha dicho que podría estar llegando durante esta semana el día jueves en la próxima look royal el diamante también tendríamos esta otra skin por acá que también se dice que podría estar llegando pero bueno gente como les repito son diversas skins que podrían estar llegando son todas muy probables pero bueno aquí les estoy mostrando las skins candidatas que estarían llegando ahí las pueden observar efectivamente y para ser más concretos las skins de mujer vale pero bueno todavía toda que espera que garena lo confirme específicamente a ver cuál va a estar llegando vale seguimos gente con lo que vendría siendo la llegada del evento de de battling style vale como saben garena ya metió todo lo que sería pues todo el lobby las banderas de carga y todo esto referente al evento de battling style esto que dice pues que seguramente durante esta semana garena va a estar metiendo lo que sería pues todo lo referente a este nuevo evento de battling style aquí pueden observar las skins principales del evento que la verdad se ven bastante bacanas y que pues muy seguramente garena va a estar metiendo ya sea por ejemplo la skin de mujer en un evento gratis puede ser de que la skin de hombre en algún evento de diamantes y así por el estilo vale entonces ahí tendríamos lo que tendría sido la información seguimos gente con la posible llegada de los angelicales blancos y es que como saben ya durante esta semana sería pues los últimos días de este evento de fiesta angelical evento que como saben tenía tanto el diseño como la temática de los colores y todo básicamente referentes a los angelicales blancos entonces se dice que garena guarda lo último para el final y durante esta semana los estaría trayendo por fin ok sin embargo pues nos ha confirmado como les repito tengo que esperar que garena lo confirme pues principalmente eso los angelicales blancos porque en caso de que lleguen pues estaría bastante genial y si llegan estarían llegando en el evento de torre angelical más o menos el mismo evento en el que garena trajo los angelicales azules hace unos días vale gente entonces debería que esperar que garena anuncie oficialmente los angelicales blancos vale seguimos gente con eventos de recarga o diversas cosas más obviamente referentes al evento de battle in style que ya tendríamos aquí como pueden observar el lobby y por acá gente pues referente a esto tendríamos más o menos una skin del tigre ahí la pueden observar tigre que por cierto me parece muy bueno o sea es un tigre blanco y la skin está bastante chimita pienso que combina muy bien y por aquí tendríamos gente lo que sería pues esta tabla la verdad los colores me parecen muy muy buenos la animación y los efectos y el diseño como tal me gusta muchísimo y bueno más seguro es que llegue por algún evento de recarga durante esta próxima semana vale gente también para lo que vendría siendo pues esta nueva semana para el día lunes para ser más específicos tendríamos lo que sería la llegada una nueva incubadora y es que como pueden ver faltan siete días para que se acabe la incubadora de auge y pues lo más seguro es que el día lunes de la próxima semana vaya a estar llegando la nueva incubadora con lo que serían los trajes que pueden observar aquí ok es incubadora que la verdad pues también lo personal ya les he dicho que me parece en cuanto a diseño muy buena combinando el estilo de simpon con estilo victoriano la verdad me parece bastante buena sin embargo ya les he dicho que los colores a mí no es que me gusten del todo son colores muy llamativos para el diseño que tienen los trajes entonces no es que me agrade del todo sin embargo pues ustedes me pueden decir en los comentarios qué opinan al respecto de esta incubadora que va a estar llegando el día lunes vale mientras tanto eso sería todo por el vídeo de hoy mención y aparición glorífica para ana vidal jefferson leonardo de frons mauro rodrigo harold nicona wilson rodríguez said dominguez carlos josué charlie salas noel padilla mayro libetti arber y moisés colque muchas gracias por hacerse miembros y por lo gente ese fue el vídeo espero les haya gustado ya si les gustó ponen a suscribirse a la campanita de facebook en bulla en instagram gente recuerden que tengo un canal secundario un canal de tiktok y creo que que nos vemos en el próximo vídeo chao